El descanso eterno 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 Gracias Porque El descanso eterno El descanso eterno Yo quiero ser El descanso eterno Un paso nuevo El descanso eterno El descanso eterno Amén. Amén. Y a la voz de Cristo me humillé y me dijo, levántate, hija mía, tus pecados con mi sangre yo la ve. Y me dijo, levántate, hija mía, tus pecados con mi sangre yo la ve. Amén. Amén. Y me dijo, levántate, hija mía, tus pecados con mi sangre yo la ve. Y me dijo, levántate, hija mía, tus pecados con mi sangre yo la ve. Cuarto misterio glorioso, la asunción de María al cielo, oh Madre Santísima, intercede en favor de nuestra hermana. Junta a nuestra hermana. Amén. 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 Vida del mundo, ya que ponga de mi carne, tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré el día final. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina de cielo y tierra. Oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acepta las peticiones que te hacemos en favor de nuestra hermana, y te pedimos que le consigas de tu amado Hijo Jesús, la gracia de alcanzar misericordia, y por tus ruegos, Madre mía, pueda participar más pronto del reino celestial. Señor Jesucristo, ten misericordia de tu sierva. Todos te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 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 Allá en el cielo, donde está Dios, una corona es para mí, donde mi nombre escrito está, con letras de oro, allá estará. Allá en el cielo, donde está Dios, eternamente yo viviré, toda tristeza, todo dolor, allá en el cielo, jamás temer. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, ganas hoy nuestra hogar, de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Cada Dios, que nos ofende, no nos dejes caer, en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios, Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe, para que la nombres. Y el alma de nuestra hermana María, Juana Trinidad, Flores Valencia, para que ruegues por ella. Llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen purísima, en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza, para que la alientes. Y el alma de nuestra hermana María, Juana Trinidad, Flores Valencia, para que intercedas por ella. Llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 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 Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames Y el alma de nuestra hermana María Juana Trinidad, Flores Valencia, para que la salves Llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega Señora por nosotros Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad Virgen concebida sin la culpa original, amén Danos Señora tu gracia para alabarte con ternura Padrinos que estén uno a cada lado del altar por favor También pido a todos los hijos que estén cerca del altar para recibir las veladoras Pido al Padrino que tome la primera veladora que simboliza la cabecita de la cruz Y se la va a entregar al hijo o hija mayor de nuestra hermana Trinidad Recibe esta veladora, simboliza Jesucristo que es la luz que ilumina a todo ser humano Pero estas veladoras también simbolizan la fe que recibió tu madrecita desde el comienzo de su vida Cuando fue bautizada Es la luz de la fe que se entrega hoy a ustedes los hijos Porque va pasando de generación en generación Hoy que recibes esta veladora también adquieres el compromiso De que en tus momentos de oración Siempre elevarás una pregaria a Dios Para seguir pidiendo por su descanso eterno Ahora pido a los padrinos que tomen las veladoras que simbolizan los bracitos de la cruz Y se las entregan a los siguientes hijos que sigan en edad Reciban estas veladoras Símbolo de Jesucristo, luz que alumbra a todas las naciones Ustedes dos también les recomendamos mucho que en sus momentos de oración Nunca se olviden de elevar una pregaria a Dios Para seguir pidiendo por su descanso eterno Pido a la madrina que tome la veladora roja que simboliza el corazón de la cruz Y se le entrega el siguiente hijo o hija Recibe esta veladora Símbolo de Jesucristo, luz que alumbra a lo más profundo del corazón humano Pero esta veladora roja también simboliza el corazón de tu madrecita Simboliza todo ese amor puro, sincero y maternal Con el que nos fue formando cada uno de ustedes Con el mismo amor, paciencia y ternura Desde que eran pequeños hasta que se hicieron adultos Hoy que recibes esta veladora, también adquieres el compromiso de que en sus momentos de oración Siempre le darás una pregaria a Dios para seguir pidiendo por su descanso eterno Pido a los padrinos que tomen las últimas veladoras que están al pie de la cruz Y se las entregan a los siguientes hijos que falten por recibir veladora Tomen estas veladoras símbolo de Jesucristo, luz que alumbra a todas las naciones Y hoy a nueve días de la partida de su madrita de ustedes Les dice a cada uno de ustedes sus hijos Queridos hijos míos Cuando yo ya no me encuentre entre ustedes Quiero que me hagan un favor muy grande Traten de llevarse muy bien todos unidos como hermanos que son Esfuércense por llevar las asperezas que vayan surgiendo en el día a día Visítense unos a otros con sus familias Como cuando yo estaba entre ustedes Para que así puedan seguir honrándome aún después de mi muerte Porque para una madre no hay nada más agradable que ver a sus hijos muy unidos Yo no estaré lejos de ustedes Porque aquí en esta casa se queda una gran parte de mi vida Y sé que me quedo en lo más profundo de sus corazones Cuando a alguno de ustedes le toque partir de ese mundo Quiero que sepan muy bien que aquí yo los estaré esperando Con los brazos abiertos Para darles la bienvenida a esta su casa La casa de Dios Esta canción se las dedica su madrecita con mucho cariño para ustedes Sus hijos Los seis grandes Hijos de mi vida Fueron tantos buenos y malos momentos Que vivimos juntos Los cuidados y las atenciones Y el amor de madre Somos queridos Llevar en la vida Al recordarme Ojalá pudieras Te corten el tiempo Para verlos de nuevo Para darles un abrazo ¡Hijos de mi vida! Hijos de mi vida ¡Hijos de mi vida! ¡Hijos de mi vida! ¡Hijos de mi vida! ¡Hijos de mi vida! pensé que no era tanto ya no lloren por mí yo estoy en un lugar lleno de luz donde existe paz, donde no hay maldad donde puedo descansar no lloren morir este ameno aquí nunca hay más que lo que sea feliz que les vaya bien cuando les pude para ti espero tenerlos para ti familia querida yo los quiero mucho ahora los padrinos van a ir levantando la cruz ya que esté de pie el padrino la sostiene y se pasa al frente del altar mientras la madrina levanta los pétalos que hay debajo de la cruz lleno de los pétalos me lleno de los pétalos santos que hay y no sino la летulada de los pétalos ¡Gracias! 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 La cruz así de pie simboliza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también simboliza que así como nuestra hermana ha compartido ya la muerte, también compartirá la gloria de la resurrección en el último día. Para los familiares que les tocó veladora, se la van a llevar a su casa para que la pongan en su altar y la prendan cada vez que leven una oración a Dios para seguir pidiendo por el descanso eterno de nuestro hermano. Para eso se entregan las veladoras, las enceras o veladoras o saumerio. Todo eso está suspendido. Iniciamos con nuestro canto. 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 Cual firme pertrecho de mi corazón, cual firme pertrecho de mi corazón. Que viva, que viva la cruz afrosanta, que viva, que viva y quien la llevó. Que viva, que viva y quien la llevó. Tus brazos abiertos visitan temores y espacen fulgores de paz y perdón. Y espacen fulgores de paz y perdón. Que viva, que viva la cruz afrosanta, que viva, que viva y quien la llevó. 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 Que viva y quien la llevó. Que viva, que viva y quien la llevó.